Bueno familia, hoy os traigo una táctica bastante buena, terminé el FUT Champions pasado jugando por Wi-Fi con ella y la verdad que me fue bastante bien, 14 victorias, 4 derrotas, regalé un partido porque no tenía más ganas de jugar y este FUT Champions la verdad que me está yendo bastante bien también, utilizando la otra táctica que os enseñé y vamos 6 a 1 Estaba esperando ahí que me moviera el portero, me movió el portero a última hora No, 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 no Está bastante bien, es cómoda de jugar, es divertida y sobre todo con un equipo bastante normalito, os voy a enseñar el equipo Ya sabíais que tenía todo el equipo interferible, he hecho 4 fichajes, quería cambiar al delantero, al final me he calentado he cambiado todos, menos al delantero, 4 fichajes nuevos para probar las nuevas cartas del evento especial que hay y os pondré un vídeo o aquí o en TikTok en una calificación de la plantilla, un vídeo cortito, ¿vale? Por cierto, revisión de plantilla, mañana llega el domingo y como cada domingo vamos a hacer una revisión de plantilla Bueno, no sé si querréis a lo mejor que lo haga el jueves o el domingo Yo lo voy a hacer el domingo porque una vez que acabemos FUT Champions es momento de vender equipo porque normalmente cae con el evento, además este lunes hay cositas, el miércoles creo que también hay cositas y va a bajar un poco el mercado, ¿vale? Pero bueno, no es un consejo de compra y venta, simplemente es lo que yo voy a hacer con las cartas que he fichado y después la volveré a recomprar Revisión de plantilla, ¿por dónde? Por Twitter, ponerme vuestras plantillas, jugadores que tengáis intransferibles y presupuestos, ¿vale? Para intentar cuadrar un poquito, intentar hacerla lo más ajustada de precio posible y lo más meta posible Así que ya sabéis, si queréis aparecer en el vídeo de Revisando Plantillas voy a poner un tweet en el que voy a pedir vuestra plantilla y tenéis que responderme ese tweet, ¿vale? Que mucha gente me manda mensaje por privado, otra me manda por Instagram A ese tweet, please, para poder hacerlo Formación 4-2-3-1, una formación bastante sólida, dos pivotes defensivos, dos MCO que se reconvierten en delanteros o se utilizan como espacios a banda que están muy bien y un punto arriba que va a alargar un poquito el equipo La verdad que va muy bien, yo te digo, el FUT Champion pasado lo terminé jugando por Wi-Fi Tuve que adaptar un poquito la formación y tuve que inventarme una plantilla para poder jugar con mala conexión O sea, esta plantilla te viene de lujo si eres de las personas que juegan con mala conexión Como mucha gente además este fin de semana está yendo un poquito regular, ¿vale? Empezamos por portería, sale por los centros y guardameta libero Los centrales, no tocamos nada Yo aquí tengo que me di cuenta en un partido, estoy jugando y lo estoy cambiando El lateral se me cambió por el central Hay muchos fallos de desconfiguración, tanto de plantillas como de configuración del mando y de cámara y tal Así que tenéis que revisarlo, hay un truquillo que es guardando las opciones Pero bueno, el vídeo no va de eso Así que solamente que reviséis las configuraciones porque el juego muchas veces os la cambia, ¿vale? Los laterales, los dos, no tocamos nada, solamente quedarse atrás al atacar Para que el juego lea la jugada de si es bueno meterse por dentro o por fuera Normalmente van por fuera siempre Los centrales, aquí hay una cosa que me gusta mucho Que está probando y la verdad que es una auténtica locura lo que cubre en el campo, ¿vale? Los dos pivotes defensivos, los dos Que realmente después son creadores de juego Cortar líneas de pase, marcaje al centro y pivote organizador Esto es el rol de Kroos Modric en el Real Madrid Exactamente igual, están cortando líneas de pase, están pendientes de recuperar balón Y después de sacarlo arriba Incluso se tiene que bajar a la defensa a meterse para poder sacar la pelota Cuando el rival te está presionando y tienes mala conexión Siempre viene bien tener un apoyo Pues estos dos van a estar pivotando siempre Es una pasada y funciona súper bien Y luego además puedes subir el balón y ya tienes el equipo colocado arriba Una locura y todo un descubrimiento esto Pivote organizador, marcaje al centro y cortar líneas de pase Los dos, ¿vale? Los dos extremos, bajar a defender y entrar al remate Digo extremos porque están aquí puestos Pero realmente son MFO igual que Messi Messi bajar a defender ¿Para qué? Para cubrir un poquito hueco Siempre viene bien que el medio campista más ofensivo Eche una mano atrás, ¿vale? En este caso le toca a Messi Que con resistencia y tal pues Se nota un poquito después que cambiarle a la segunda parte Pero funciona muy bien Y aquí, estando viendo táctica de pro player Vi que el delantero rival hacía cositas raras Y estuve probando Y realmente es como el rol de Benzema en el Madrid O el rol de Neymar cuando estaba en el Barcelona, ¿vale? Es una pasada, es un jugador que vamos a poner quedarse arriba Abrirse a las bandas y referencia Esto hace que baje a combinar O sea, tenemos el MCO y los dos de banda que entran al remate Y tenemos al delantero que baja un poquito Que no es a defender Pero realmente, aunque se queda arriba Retrocede cuando la jugada lo pide Lo mismo te va a tirar un desmarque Que lo mismo te va a bajar a pedir el balón Cuando el equipo rival, por ejemplo Con la formación que está de 5 centrales 5 defensas ahora mismo 5 centrales lo pide Es una auténtica pasada Siempre genera un montón de huecos Siempre genera un montón de peligro Y ya estáis viendo que yo tengo un delantero Bastante malo, ¿vale? Tengo a Sorlott Que es un delantero bastante malo Lo quería ver cambiar para este FUT Champions Y la verdad que Me lo estoy comiendo con patata Iba a fichar otro delantero Me iba a pillar a Haaland Y al final me he calentado Y he fichado todo menos al delantero Cosas que me pasan siempre Quedarse arriba Abrirse a banda y referencia Es una formación que funciona muy bien Y ahora en táctica vamos a poner Estilo defensivo equilibrado Anchura 42, ¿vale? Ni mucho ni poco Lo justo para que interrumpa El pase por el centro Porque ya sabéis que cuando el centrocampista rival Pilla hueco en medio Te puede reventar la defensa Así que vamos a poner una anchura de 42 Una profundidad de 52 Esto si se os da muy mal defender Podéis bajarlo a 42 Y si se os da muy bien defender Podéis ponerlo a 65 Ya depende lo que os guste más a vosotros, ¿vale? Pero en principio lo que he dicho antes Plan de juego realme rápido ¿Por qué? Porque aparte de salir con un montón de jugadores Al ataque y ser más fácil combinar En pases y tal Combina muy bien con la opción que le hemos puesto A los 4 de arriba, ¿vale? A los 3 MCO y al delantero Sobre todo con el rol del delantero es clave Si no pones realme rápido Es un pequeño lío Y luego además los laterales suben también Para intentar ayudar al ataque Aunque tengas atrás al atacar Siempre tenemos el apoyo en campo contrario del lateral Por lo que el rival es muy difícil que te pueda presionar Creación de oportunidad de equilibrada Creo que es la primera plantilla En la que pongo equilibrada Normalmente siempre me gusta pase dirigido O desmarque en ataque Y sobre todo con realme rápido viene muy bien Pero en equilibrada como que me funciona mejor No hay tanto caos arriba Siempre están bien colocados, ¿vale? Y en anchura vamos a tener 50 Y futbolista en el área Vamos a tener 6 Si ves que te gusta atacar un poquito más Ponle Para que entre al remate El MCO de la banda opuesta Ponle 7 Pero con 6 funciona muy bien Y en corneio en falta Pues ya es a vuestro gusto Así que nada familia Ya sabéis Si queréis Esta es la 4231 Lo he puesto al principio Si queréis ir revisando plantilla Tenéis el mensaje por Twitter ya Y así que nada Como siempre nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao, chao